Hola chicas, ¿cómo están? Aquí Salón Dolos de Nueva Cuentas Amigos Diboneos. En esta ocasión chicas les traigo un diseño muy bonito, muy colorido, con pigmentos así como dice en el título y pues espero que les guste. Espero que se queden hasta el final para que vean el resultado, que se suscriban al canal si no están suscritas y que le den un clip a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. También dejen su comentario y recuerden dejar su like si les gustó el diseño. Aquí como ustedes pueden observar estamos aplicando un color entre rosa y blanco, es un color como, es tipo tricolor o dos, pues son como dos colores en uno. Lo vamos a estar aplicando esta perlita en el área de cutícula y la con el pincel, con la punta lo vamos a estar llevando hacia la misma sin llegar a tocarla. Vamos a estar presionando con el cuerpo del pincel y a la vez lo vamos a estar difuminando. Aquí como pueden observar ustedes no me quedó tan redondita lo que es la zona de cutícula, pero más adelante lo estaremos limpiando y acomodando para que nos quede súper, súper, súper bien. El acrílico está súper bonito, chicas, está muy padre lo que es este acrílico. Es un acrílico que yo hice, solamente mezclé lo que es café con rosa y blanco y este es el efecto que dio. Es un efecto como tipo tornasol o algo así, ustedes lo pueden observar aquí. Vamos a estar difuminando esta perlita en el área de peralte y después la vamos a estar difuminando, como pueden ver, hacia área de punta, tratando de difuminar muy bien los laterales de la punta, de la uña, perdón, para evitar perder la forma de la misma. Así vamos a estar haciendo un mejor trabajo, chicas. Vamos a estar haciendo una mejor aplicación y pues así nos va a quedar más bonito lo que es nuestro trabajo. Aquí en la orillita me faltó un pedacito de acrílico, así que lo estoy aplicando y después lo estoy difuminando ligeramente hacia área de peralte o hacia punta y después solamente voy presionando con el lateral del pincel para evitar, como les dije anteriormente, pues perder lo que es la forma de la uña. Pincelo muy bien, cuadro lo que es el área de punta para no estar limando mucho al momento de estar limando, perdón. Y pues aquí ya una vez que el acrílico ya está seco, acomodadito, vamos a empezar a encapsular. Recuerden que yo empiezo a encapsular del área de peralte. Aquí en el área de peralte yo coloco mi perlita, la llevo de lado a lado y a la misma vez, chicas, la voy difuminando. Todo esto que estamos aquí haciendo en el video, todo esto lo estuve mostrando lo que es en el curso, la manera en que yo aplico las perlas, la manera en que yo agarro las perlas de acrílico, en cómo las aplico, cómo encapsulo, todo eso lo estuve mostrando en el curso, chicas. Y pues bueno, aquí vamos a estar haciendo la siguiente aplicación de la segunda perla que es en el área de cutícula. Esta la vamos a estar aplicando un poquito alta porque recuerden que entre más alta mejor al momento de estar limando, al momento de estar limando la zona de cutícula para sellarla, no nos vamos a llevar el color. Sin embargo, si la dejan muy delgada, es muy probable que se lleven ustedes el color de base. Si no aplicaron, pues si aplicaron el acrílico muy delgado en zona de cutícula, lo que va a pasar es que se van a llevar el color de base, chicas. Así que yo les recomiendo que apliquen un poquito más grueso la zona de cutícula para evitar llevarse el color. Aquí ya por último, chicas, pueden observar que vamos a aplicar una perlita pequeña en el área de punta, solamente para darle grosor a lo que es este diseño. Vamos a estar aplicándola y difuminándola de lado a lado, siempre tratando de repartir la misma cantidad de acrílico cristal hacia los lados para el momento de difuminar que la base nos quede parejita. Ya una vez cuadradita, así es como quedó y después de esto vamos a limar y pulir fuera de cámara, chicas. Mientras yo limo y pulo les muestro lo que son los, el acrílico que utilicé, que es este. Está en un recipiente, chicas, de la marca de Neofactory, que es el número 3, pero realmente no es el acrílico de él. Es el pincel número 12 de la marca Believe con Linsky 100% que yo utilizo para la aplicación y como les decía anteriormente, no es el acrílico de la, o sea, no es el cover de Neofactory, sino que yo lo mezclé y así es como me quedó. Este es un esmalte en gel de la marca de GC Neos. Vamos a estar utilizándolo en esta ocasión, en este diseño y vamos a estar utilizando estos pigmentos que les estoy mostrando aquí a continuación para hacer la técnica. Vamos a estar primeramente esmaltando lo que es una línea en diagonal o una media, la media uña, no media uña, solamente como que en diagonal. Hay que hacerlo con cuidado, chicas, para que la rayita nos quede lo más derechito posible. Hay que hacerlo despacio, lento y peor aún, si no son muy, si no tienen muy buen pulso, pues es mejor esmaltar delgadito y despacio para que les quede la línea en recto, chicas. Así que, pues miren como aquí, yo esmalte despacito, despacito y vean la línea que derechita me quedó. No me quedó ni en curva ni nada, solamente me quedó derechilla. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es solamente aplicar un poquito más de esmalte para que se agarre un poquito más el color blanco. Meto a curar por 60 segundos lo que es esta primer capa, chicas. Aquí le estamos, es la primer capa que le estoy dando, chicas, solamente le estoy aplicando un poquito más de gel para que se pigmente un poquito mejor. Una vez que ya lo metí a lámpara y secó, así es como quedó. Ahora vamos a venir a darle la segunda capa que es con la que ya va a quedar bien, bien este pigmentado lo que es esta zona del color blanco que estuvimos aplicando. Es como si fuera solamente en diagonal, chicas, así como lo pueden observar ustedes. No sé qué forma les puedo decir, pero es en diagonal. Vamos a estar esmaltando solamente esta parte de la uña porque aquí es donde vamos a estar haciendo el diseño. Y a continuación, pues vamos a estar tratando de hacer una línea en recto con esta pintura de óleo. Recuerden que es pintura de óleo lo que utilizo, chicas. Pueden observar la uña como se ve del lado ahí, de peralte y punta, todo se ve perfectamente bien. Así es como se ve estructurar una uña, chicas. Y pues bueno, aquí vamos a estar aplicándola una línea delgada, no tan gruesa, chicas, que sea una línea delgada, delgada, tratando de apoyarse al momento de que ustedes vayan haciendo la línea. Traten de apoyar sus dedos con su otra propia mano para evitar dejar las líneas suecas. Miren, yo aquí como le voy haciendo despacio, despacio, hasta finalizar sin soltar el pincel, hasta llegar al lado deseado. Así es como quedó lo que es esta línea, chicas. Y aquí a continuación vamos a estar aplicándole un poquito más de colorcito aquí en esta zona, donde no me gustó cómo había quedado. Pero pues bueno, ahí ya quedó bien, ahí ya me gustó. Y aquí lo que vamos a estar haciendo es la técnica de los pigmentos. ¿Cuál técnica, chicas? Solamente es aplicar pigmentos en diferentes zonas. Los cuatro colores que yo les mostré anteriormente aquí en cámara son los cuatro colores que yo voy a estar utilizando para estarlos aplicando aquí en la base de lo que es la blanca, donde pusimos el esmalte en blanco. Aquí vamos a estar aplicándolos. Yo los estoy aplicando de esta manera y si ustedes pueden observar es con un aplicador de esponjita. Esto me sirve para difuminarlos, chicas. Deben de dejarlos muy difuminados, que no se vean muy marcado uno sobre el otro. Muy, ¿cómo se dice? Muy a la y se va. Se tiene que ver difuminado, chicas. Aquí vamos a estar aplicando creo que el último pigmento, que es el color rosa, en la última esquina donde me falta. Aquí como pueden observar. Y vean cómo es que pigmentan tan bien. Y yo a la vez los voy difuminando entre sí los colores. No los voy dejando, o sea, no voy dejando que se vean las líneas de vistoria, sino que solamente voy difuminando con el mismo aplicador para que se vaya viendo perfectamente el diseño o el trabajo así bonito. La verdad me gustó mucho este diseño, chicas. Espero que también a ustedes les guste. Espero que lo recreen, lo hagan. Si lo pueden hacer o puedan hacer un set completamente con ese tipo de decoración, pues que lo hagan. Son diseños muy fáciles los que yo les traigo a compartir a ustedes, solamente con las técnicas que a mí me salen de la cabeza o los diseños que yo me voy creando solamente pues a cómo va, a cómo voy sacando el material. Yo voy sabiendo lo que voy a ir haciendo. Entonces aquí estoy haciendo la aplicación como pueden ustedes observar. Vean qué bonito quedó de ese lado lo que es los pigmentos. Es un diseño muy bonito, muy colorido. Aquí les muestro lo que es el gel para transferir foil, que este vamos a estar utilizando para darle un poquito más de color a los pigmentos. Vamos a estar haciendo la aplicación del mismo solamente en la base, chicas, donde van los pigmentos. Aquí ustedes, como pueden observar ustedes, yo estoy aplicando el gel, el pigmento ya no se cae. Ya el pigmento quedó bien adherido. Yo solamente voy aplicándole, como les dije, pues este gel para adherir foil. Voy a meter a curar a la lámpara, chicas. Después de aplicarlo, metí a curar a la lámpara por 60 segundos. Y ahora con la misma pegosidad que le queda lo que es el gel, voy a empezar a hacer la aplicación de los pigmentos de nueva cuenta. ¿Para qué? Para que me queden un poquito más, más llamativos, para que un poquito, que quede un poquito más encendido lo que es el color. Pero vayan viendo ustedes como yo lo voy a ir difuminando. No se van a ver las partes donde empieza uno y donde termina el otro, sino que se van difuminando los colores entre sí. Solamente es apalmadita, chicas. No es que lo vayan a frotar, ni que fuera un efecto espejo, nada de eso. Solamente ustedes háganle como lo están viendo aquí en pantalla. Vamos a ir presionando apalmaditas, tratándonos de subir de un tono, subirnos al otro tono y palmear un poquito más para que se mezclen los dos tonos y quede como un difuminado perfecto. Así como lo pueden ustedes observar aquí, así es como nos va a quedar lo que es este trabajo, este diseño. La verdad a mí me gustó bastante. Es una nueva tendencia que anda aquí en Instagram, anda en YouTube, anda en Facebook, anda por todos lados, lo que son este tipo de uñas, chicas. Así que yo les recomiendo que vayan haciendo estos diseños para estas temporadas ya de calorcito, chicas, que ya se aproximan. Que ya no falta mucho para que se aproxime lo que es este tipo de calor. Vean cómo quedó lo que es los colores, los pigmentos. Y pues bueno, ya por último vamos a hacer la aplicación de lo que es un gel. Vamos a estarlo aplicando desde el área de cutícula, chicas. Recuerden ustedes, antes de hacer la aplicación del gel, apliquen una capita de primer en el área de cutícula y otra en zona de punta para que el gel se adhiera muchísimo mejor y no tengan problemas de que se les craquele o se les levante un poquito lo que es el gel de esas zonas. Aquí yo lo estoy haciendo muy bien, parejito, sellando faldones y punta perfectamente para que el acrílico, para que el acrílico, para que el gel quede mucho mejor, mucho más estético, más bonito. Recuerden que entre, entre, ¿cómo se llama? No es necesario poner muchísimo gel para que una uña quede brillosa. Recuerden que entre más gel no va a quedar mucho más brillosa. Así es como quedó lo que es el diseño, chicas. Solamente le apliqué tres cristalitos más en la zona de medio donde hicimos la línea, en la línea. Solamente estuvimos aplicando tres, tres cristalitos. Aquí solamente, pues, muy bonitos, muy bellos. Y pues espero que les haya gustado este diseño, chicas. Se lo hiciste con mucho cariño para ustedes. Recuerden, pues, ya tenía como un día o dos que no subía videos, pero ya estaremos activos de nueva cuenta, aquí con los diseños, con los videos. Y pues, recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. Chaito, Valdés. 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 Chaito, Valdés.